Hola, ¿qué tal familia? ¿Qué tal? Muchos saludables. Nos encontramos en este momento desde la primerísima convención de superestrellas latinas aquí en Chicago, Illinois. Familia, estamos precisamente a punto de abrir las puertas, estamos precisamente aquí en el tremendo salón donde hay cantidad y cantidades de personas. El día de hoy aquí en Chicago, Illinois, si le quiero mencionar que vienen las próximas convenciones, viene la de Dallas, Texas, viene la del estado de New Jersey, la del estado de Tennessee, el estado de Colorado y viene la grande, la mundial en Dallas, Texas en el mes de agosto. Así que familia, este es el tipo de convenciones que está sucediendo en el equipo latino y queremos ponerle esa visión, que corramos y sigamos corriendo por los 300 ejecutivos, esos 50 nacionales, 50 ganadores del BMW y vamos por ese ejército, familia. Así que nos vemos en las próximas convenciones y vamos a abrir rápidamente por aquí la puerta para que usted vea cómo están las filas y filas de gente, familia. Listos para entrar a las convenciones del equipo latino. Familia, vamos adelante, corra la cámara, familia, tremendo. El honor de немного. Tremendo, tremendo, excelente. Que tal, que tal, tremendo, tremendo. Que tal, justo a verle, excelente, eh, campeon, tremendo. Que tal, campeon, que tal, qué tal, ¿qué tal, poder? Tremendo,ный repito. Tremendo, тер提 number. ¿Tremendo, gloves? ¡Gracias! ¡Gracias!